suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a los culés que tal estamos a punto de empezar el último partido de la gira americana del barça barcelona contra hace milán hans y flick sigue probando a varios jugadores nuevos pero a mí sinceramente me sorprende la titularidad una vez más de clemón lenglet que yo sepa el barça lo quiere vender y hans y flick sigue apostando por él es decir que si deco el inútil de deco lo quiere vender yo no entiendo por qué hans y flick lo está poniendo en amistosos a mí de verdad yo la gestión de deco ya no entiendo ni una puta mierda que luego durante la reacción de la nación de este partido de hoy pues vamos a ir hablando del fichaje de danio olmo que por cierto parece un buen fichaje lo de danio olmo es un fichajazo lo que pasa que pagando 65 millones por danio olmo lo puede hacer cualquiera lo puede hacer yo lo puede hacer tú etcétera un buen director deportivo no tiene que cerrar a danio olmo por 65 millones sino cerrar fichajes más difíciles de cerrar y por último referente al partido de la amistoso que están jugando ya el barça y el mirán que está empatando a cero porque acaba de empezar el partido atentos a pau víctor atentos al nuevo villa porque se puede salir hoy en este partido contra los italianos vamos a por ello vamos fuerza barça derecho tío donde cojones está lateral derecho porque porque gris te cago en la puta tío es que no están en sus sitios es que de verdad tío que te marque el tronco de jovi que ese solo de verdad es que no tiene nada el lateral derecho está está christensen donde está donde cojones está lateral porque no lo tapa el englet el tronco del englet a ver cuando lo vendemos es que de verdad tío es un fallo garrafal del equipo este gol no te pueden marcar así me da igual que sea amistoso o no te pueden marcar así de esta manera ay 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 qué van a marcar segundo pero gundogan tío que te van a robar el balón ahí gundo que te van a robar el balón ahí vamos 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 lo que te decía del fichaje de el fichaje de dani olmo yo estoy viendo a muchos culés rajando un paquetazo ferran torres versión 2.0 estoy flipando es que dani olmo es un muy buen jugador lo ha demostrado en el leipzig en la eurocopa con españa cuidado 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 lo ha demostrado con creces que es un jugado un jugadorazo lo que pasa una cosa no quita la otra dani olmo es un fichajazo pero pagar 65 millones por dani olmo yo también lo pago lo ficho para eso lo puede hacer la puerta no necesita un director deportivo como de co para que encima el barça le pague el billete a alemania el del avión y ficha y traiga un jugador por 65 millones se lo puede hacer yo también es que de verdad yo no entiendo nada yo es que no entiendo la puerta no entiendo la puerta y repito no critico el fichaje de dani olmo y lo que me flipa es pagar 65 millones por dani olmo porque lo puede hacer cualquiera y tampoco lo veo caro es que no veo cara dani olmo es el precio del mercado el que es caro es ferran torres por 65 millones no dani olmo pero pagar 65 millones por dani olmo lo lo puede hacer cualquiera y esto es la crítica que yo hago a este fichaje dani olmo no es que dani olmo sea mal jugador para nada pero 65 millones por dani olmo lo puede hacer cualquiera y doy y deco tiene que ir a la puta calle ese tiene que ir a la puta calle si no cierra el fichaje de nico williams que ojo que el barça no lo ha descartado eh que el fichaje de nico williams no está descartado para nada que se preparen los del bilbao eh que no canten victoria eh hostia hostia otro gol hostia otro gol estamos somos una puta banda tío es que somos una puta banda hoy tío que nos pasa hoy tío que no puede ser hansi hansi tío que nos jugamos el prestigio del dinero del partido eh es verdad tío es que es que yo alucino entre deco y entre el partido de hoy vamos apañados vamos es que vamos apañados tío vamos apañados y hostia buena tío rafinia bien 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 bueno rafinia deja deja la alma del campo eh la mía rafinia yo lo vendería por 60 millones yo lo traspaso por 60 y por 70 letrador lo hago lo vendo lo vendo sin pensar pero el tío lo curra eh lo curra lo curra deja la alma y Lewandowski ya penoso Lewandowski ya no ha estado de forma lamentable Lewandowski está de pena de pena y se buena tío bien 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 vamos 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 que vamos a empatar seguro vamos y queda tiempo que asistencia de Gundo eh brutal eh a lo Messi a lo Messi lo hizo lo hizo Gundo vamos brutal y Alex Valle que calidad tío que caño lo que pasa que Valle es lateral zurdo eh no está jugando en su posición eh que a mí tampoco me gusta a mí me gustan los jugadores que no juegan en su posición eh estamos hartos de tantos vamos 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 si la verdad si eres culé tienes que decir la verdad Lewandowski no está bien y ha marcado un buen gol pues lo marcó y ya está que reconocerlo no pasa nada ha marcado un buen gol pues ya está se dice golazo ha marcado lo que tiene que hacer un delantero es marcar y salirse como como hacen todos los grandes de Europa claro como hacía Messi en el Barça es que tiene el sueldo de 35 millones el que más cobra en la liga faltaría más es que te lo tiene que demostrar aquí tenemos que ser de este del escudo eh del escudo primero depende del escudo eh no palmeros de los si eres palmeros otra cosa yo soy del Barça eh y siempre soy del Barça si tengo que criticar a un jugador lo voy a criticar y me da igual me da igual me importa tres cojones lo voy a decir igual cobra 35 millones de euros el que más cobra en la liga y lo tiene que demostrar ya está vamos 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 chavales que empatamos seguro vamos hostia que buena tío me está gustando a Rafinha eh le falta el gol le falta el gol nada más que crack casado le falta el gol nada más a Rafinha vamos 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 bien esta esta lo que veo que le falta al Barça no tenemos un tirador desde que se fue Messi no tenemos un tirador especialista no lo tenemos y esto es un problema gordo porque cada equipo grande tiene que tener un tirador y desde que se fue Messi no tenemos un no tenemos un tirador no lo tenemos no lo tenemos vamos 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 a empatar esta primera parte cojones vamos con dos cojones vamos hostia vamos vamos bien Rafinha bien bien vamos vamos venga gol de Lewandowski gol hostia me gusta Lewandowski hoy tío este es el Lewandowski que quiero yo este es el Lewandowski que quiero yo el Lewandowski de hoy este lo de los partidos anteriores este este Lewandowski este el quiero en mi Barça vamos 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 a despertar los vecinos y todo vamos vamos hostia madre mía que pedazo de troncos le englé tío que pedazo de troncos le englé tío a ver si el puñetero de colo saca de una puñetera a ver tío viste como se le fue como si nada y está más lento que yo está más lento que yo el englé que está liando Rafael Leao a Alex Valle es tremendo eh Valle es un buen lateral más carrilero que lateral pero como lateral es un coladero Valle de verdad es que esto es un es que no puede jugar de lateral si tiene que ser de Koundé vamos Koundé fijo ahí lateral derecho titular del Barça tiene que ser Koundé cualquier cosa que no sea Koundé vamos a hacer el ridículo vamos es que es que no puede ser tío no puede ser la facilidad no puede ser acaba de empezar la segunda parte y el cambio más significativo en mi opinión es la entrada de Jules Koundé en lateral derecho como decía antes en la reacción de este vídeo pues Alex Valle era un auténtico coladero y Hansi Flick pues naturalmente lo ha notado Lewandowski ahí tío que ha hecho Lewandowski ahí de verdad tío si estaba Pau Víctor solo yo de verdad no entiendo yo no entiendo no entiendo el juego de Lewandowski no lo entiendo yo no lo entiendo que ha marcado un buen gol sí que ha marcado un golazo sí pero ya está ya está no está es que no está tío no está no combina no lee las jugadas es lento no hace nada bueno nada bueno más que el gol de hoy no ha hecho absolutamente nada bueno pero nada tenemos un problema con Lewandowski cuando empieza lo serio preocupado estoy con este tío de verdad como está no está no está no está no está no lee la jugada no no asiste no hace absolutamente nada bueno y teniendo olfato porque es un gran golazo pero poco más poco más vamos ahora sí la jugada es de Pau Víctor la jugada de Pau Víctor el gol de Lewandowski para la jugada de Pau Víctor la empujó la jugada de Pau Víctor el nuevo David Villa para mí ese es el hombre de la gira se llama Pau Víctor es el hombre de la gira es que le ha dado una asistencia mira la empujó mira viene 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 ya está la empujó la empujó chapó Pau Víctor pinta de crack pinta de crack tiene su jugador pinta de lo que quieras y contra el valencia están arriba los dos Pau Víctor le van dos que jugando titulares los dos vamos está está más que claro está clarísimo atentos chavales minutos 75 entra vito roque a ver qué pasa ojalá marque el chaval lo merece ojito que hans y flick está probando a mi café de lateral izquierdo atentos a esta jugada de flick pues bien las cuatro menos diez de la mañana de aquí de españa acaba terminar el partido con mucho sueño obviamente acaba terminar el partido del barça hemos perdido por los penaltis pues muchos chavales pues tienen que tener los penaltis porque por ejemplo el de kundé y el de mi café el último de pena pero bueno la gira ha sido positiva en mi opinión pero sobre todo hay que destacar tres nombres de esta gira americana del barça marc bernal marc casado y sobre todo pau víctor el nuevo guaje esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos